Vamos a iniciar con esta presentación con una dinámica de comentarios iniciales acerca de la obra del doctor Villanueva. Se realizó en el puerto de Acapulco la presentación del libro El Derecho de Armarnos, del autor Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y colaborador de una importante revista. El derecho a la posesión supone que cualquier particular pueda tener un arma de fuego menor a 9 milímetros en su casa, en su domicilio, pero su domicilio en sentido restringido, por cierto, también ahí es otro tema legal. La finalidad de la presentación del libro es dar a conocer lo que todo mexicano debe saber sobre la posesión y portación de arma de juego. Dice, el derecho de armarse, lo que todo mexicano debe saber sobre la posesión y portación legales de armas de fuego. Bienvenidos todos a su casa en la Universidad Americana de Acapulco. Gracias. Como comentarista estuvo Javier Saldaña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, y como moderador Ricardo Castillo Díaz, director de Cuadratín Guerrero. Celebro mucho que la federal, Policía Federal, la Marina, el Ejército están yendo a capacitar a nuestra gente, dándonos elementos, protocolos de seguridad que nos permitan por lo menos tener una cultura para defender y proteger nuestra vida. No con un arma, pero sí con las reglas de convivencia social. En el evento estuvieron presentes personal de la Armada de México, catedráticos, maestros y alumnos universitarios.